Suba ya ese pinche estéreo que se oigan esos corridos Vengo llegando a mi tierra, vengo de Estados Unidos Traigo dólares de amadera para gastar con mis amigos Traigo una de Torres de 20, ¿quién quiere tomar conmigo? Vamos a agarrar la fea, viernes, sábado y domingo Pisa en José de Alborrequerca y en Santa María del Río Quiero tomar, quiero celebrar, porque yo a mi tierra acabo de llegar Con una borrita yo quiero pasar, todita la noche yo la quiero amar Y nos vamos a celebrar hasta el contrario de Campa Con mi compa Sergio Recientes y sáquese la de Torres, oiga Traigo una troca del año para pasear a las plebes Voy a ir a darme una vuelta a la plaza de Río Verde También en Ciudad Fernández y en la reunión de Virgen Yo me paseo donde quiera, no pido permiso a nadie Cuando pido limones, para eso tengo mi hija Les traigo una 45 y de gusto disparo al aire Quiero tomar, quiero celebrar, porque yo a mi tierra acabo de llegar Con una borrita yo quiero pasar, todita la noche yo la quiero amar